Pues buenos días, soy Laura Celdrán, este es mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube normalmente encontraréis vídeos de mecánica y de técnica de mountain bike, pero hoy he querido enviar a Laura Chaparro, una especialista en nutrición deportiva, porque creo que es muy importante el tema de la nutrición y obviamente yo no puedo decir mucho de la nutrición, como bien, tal, pero no puedo ni opinar ni ayudar. Y entonces me ha parecido súper oportuno que contáramos con Laura. Laura, como bien he dicho, es una nutricionista especialista, ya tiene su propia clínica en Torrente, cerca de Valencia, bueno, en Valencia, ¿no? Pero además es online, o sea, que quien quiera consultarte, pues puede contactarte online, porque tú ya haces visitas online, ¿no? Yo voy a dejar por aquí todos los medios sociales de Laura y todos los medios de contacto de Laura para que quien quiera contactarla, que la contacte, porque es una nutricionista estupenda, además de una deportiva increíble y una persona mucho mejor aún. Bueno, oye, Laura, te mazo, pero te mazo, te mazo. ¿Cómo perder grasa en bicicleta? ¿Por qué estoy ahí? ¿Vale? ¿Vale? Hasta mi madre, que no hace bicicleta, me compraron una bici. Si tú no lo decís. Bueno, primero, un placer estar aquí contigo, o sea, te conozco en persona y eres genial y poder, todo lo que aportas, veo tus vídeos y me pareces increíble, o sea, te súper admiro con todo lo que sabes y es un placer intentar, pues eso, ayudar al resto de, pues, tus seguidores también y del que lo necesite, es un placer estar en tu canal de YouTube. Y, bueno, con respecto al tema de pérdida de grasa, que es algo súper común, en lo que tenemos que tener en cuenta, muy importante, al final un poco con respecto a la pérdida de grasa en el ciclista, que sería una mejora de la composición corporal, ¿vale? Que la idea ya no es solo el peso, sino del peso que tengo, intentar pesarlo, pues, con la mayor calidad posible, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Teniendo un porcentaje de grasa relativamente bajo o mucho más óptimo y después una cantidad de masa muscular bastante buena. Pesarse siempre es un poco locura, porque hay personas que sí que tienen un peso muy constante, pero hay personas que varían muchísimo con su alimentación, con el entrenamiento, entonces pueden subir y bajar dos kilos perfectamente en un día y puede ser, pues, fluidos realmente. En la grasa, más o menos, no hay mucho cambio. Las mujeres, justamente, el tema de los fluidos, las mujeres es una cosa que es muy cíclica, ¿no? Todo el tema, a nosotros el peso es un tema muy cíclico, ¿no? De 28 días con respecto al periodo menstrual, y eso es muchísimo, ¿no? Claro, va a depender, porque al final, como se va a producir ese sangrado, pues, hay una, se absorbe mucha más agua justo antes, entonces, normalmente, pues, ahí sí que nos sentimos más hinchadas, normalmente a nivel energético, pues, nos sentimos un poco más flojas, que a nivel rendimiento, esto se nota de cara, pues, a los propios entrenamientos, es muy probable que nos apetezca menos, o sea, nos apetece muy posiblemente movernos, pero no mucha intensidad, a lo mejor nos apetece más esos rodajes, hacer cosas, pero no muy intensas, y justo después de ella el sangrado, es donde a nivel rendimiento nos encontramos, podemos hacer cosas más explosivas, sí, nos empoderamos ahí, y normalmente ahí pesamos menos, ¿no? Ahí es cuando pesamos menos. La idea, sobre todo, es que si nos vamos a pesar de un mes a otro, pesarnos siempre la misma semana del ciclo. En principio, nuestro peso real en mujeres sería después del sangrado, pero yo siempre digo que es real todos los pesos que vayamos a pesar durante el mes, pero sí que es verdad que van a haber menos variables que determinan ese peso, entonces, tú puedes pesarte una vez a la semana y lo comparas con el mes siguiente una vez a la semana y estarás comparando semanas con el mismo periodo del ciclo. Entonces, ahí sí que lo puedes comparar, porque si te pesas justo antes del periodo y al mes siguiente te pesas después, hay una diferencia, o al revés, hay a veces que no hay diferencia y tú crees que no has hecho las cosas bien, ¿no? Y a lo mejor es que simplemente, pues, no te estás midiendo bien. Tú que eres ingeniera, pues, hay variables que si no son las mismas, pues, no puedes valorar, ¿vale? Y luego, con respecto a lo que habías dicho del peso de la masa muscular, que sí pesa más, la masa muscular no es que pesa más, o sea, tenemos que pensar que al final un kilo de grasa y un kilo de masa muscular es un kilo, eso no hay, ahí no hay variable, pero sí que es verdad que hay a veces que si no, normalmente en el deportista de resistencia no hace mucho trabajo de fuerza, ¿vale? Que esto es importante y lo quería meter porque al final es lo que nos va a ayudar mucho a optimizar esa composición corporal. Como normalmente el deportista de resistencia no mete ejercicios de fuerza, hay a veces que cuando los incluye gana masa muscular, las adaptaciones son muy rápidas, ¿no? Y gana masa muscular relativamente pronto y a lo mejor todavía no ha perdido grasa, no ha dado tiempo a que fisiológicamente haya una pérdida de grasa, pero sí que ha habido una adaptación mucho más rápida. Entonces, como todavía no has perdido grasa, pesas más, o sea, el peso total es mayor. Perdona, cuando dices deportista de resistencia te refieres a un tipo de ciclista, por ejemplo, que se encarga de hacer pruebas más maratón, no es un circuito de una hora explosivo, sino pruebas que sean más maratón. Me refiero a, bueno, a corredores o ciclistas o, sí, cualquier, en realidad, cualquier deporte de bici, a no ser que sea, al final es que el ciclista, independientemente de la modalidad que haga, muy posiblemente tiene entrenamientos de tiradas largas, de series, de puestas, aparte también pues la técnica, sobre todo en tu parte, ¿no? Pero estaría dentro del campo pues de deportes de resistencia. Igual que un corredor y luego pues están deportes de raqueta, ¿no? Deportes solo de fuerza, powerlifting y demás. O sea, sí que estaría dentro del campo de resistencia. Pero normalmente, pues el ciclista, el corredor, no suele, un triatleta, no suele hacer un trabajo de fuerza y es muy importante. Entonces, de cara a la pérdida de grasa para ir al grano, es independientemente de la disciplina deportiva que practiquemos, lo más más importante, independientemente también de la estrategia que podamos utilizar, sería que haya un déficit calórico. Es decir, tengo que comer un poco menos de lo que gasto o intentar gastar lo máximo posible y comer lo justo, ¿no? Porque al final estoy en déficit calórico, entonces significa que genero una especie de deuda a nivel energético que mi cuerpo va poniendo de reservas. Y entonces ahí es cuando se produce la pérdida. Si yo como lo mismo y gasto lo mismo, pues me quedo igual. Y si como más de lo que gasto, pues es cuando subo de peso. Entonces, lo más importante, independientemente del tipo de alimentación que pueda llevar, es que estemos en déficit calórico. Entonces, lo que me doy cuenta muchas veces en consulta es que, pues a lo mejor hay muchos ciclistas que, aunque los entrenamientos... O sea, existe un miedo general en el deportista a no poder rendir, ¿no? Entonces, por si acaso comemos. Por si acaso como... Claro, tú me dices, déficit calórico. Yo digo, ¿y de dónde tiro? Claro, que no significa que sea agresivo, ¿sabes? Sino que tú te puedes quedar pues 200 o 300 calorías por debajo de tu gasto total y no va a ser muy significativo. Y luego, pues es optimizar ese entrenamiento dentro de ese déficit. Pues si vamos a tomar hidratos de carbono, pues intentar siempre que estén alrededor del entrenamiento. Que no significa que de repente se quiten, ni mucho menos, ¿sabes? Pero si imagínate que tomas 100 gramos de arroz siempre en tus ingestas, pues a lo mejor metes 80 y en otra comida que metías 60 gramos de avena, pues metes 50. Simplemente, ¿sabes? Pues ahí ya has recortado un pelín y muy posiblemente tu rendimiento no se vea... Importante. Si yo quiero perder grasa, o sea, quiero estar en déficit calórico para que en mi cuerpo empiece a tirarte las reservas, lo que tampoco puedo hacer es volverme loco. O sea, de repente no cojo esto porque si yo no... Hasta lo pongo que sé, pero como ingeniera, las grasas están ahí muy interiorizadas en el cuerpo, ¿vale? Y en el momento en el que estoy haciendo el esfuerzo, el ejercicio físico, el consumo que necesitaría el cuerpo para ir a coger esas grasas que están ahí bien interiorizadas y bien pegadas donde no nos gustan, eso requiere mucha energía por parte del cuerpo y a lo mejor en el momento del deporte, del súper esfuerzo físico, no es capaz de coger todo lo que necesita, ¿no? Porque esto es así, no es así, o sea, quiero decir, soy capaz de coger, pero no puedo coger cualquier cantidad de grasa, o sea, no puedo tirar de grasa toda la costa porque no es viable, porque el cuerpo no puede hacer este esfuerzo cuando está haciendo un esfuerzo físico. ¿Esto es así, Laura? Bueno, depende mucho del pulso que llevemos porque eso hace que utilicemos una ruta metabólica u otra, ¿vale? Entonces... La frecuencia cardíaca. Claro, exacto. Vale, vale. La frecuencia cardíaca. Entonces, si nosotros utilizamos, o sea, tenemos que tener en cuenta que como, bueno, una puntualización, no podemos hacer cosas muy drásticas por perder peso a toda costa. Eso es lo que no podemos hacer porque muy probablemente ahí nos llevemos masa muscular. Y si nos llevamos masa muscular por delante, no vamos a rendir más, aunque peses menos. Me da igual. Por eso la importancia del entrenamiento de fuerza, porque aparte de prevenir lesiones, nos va a ayudar a mantener ese tono muscular, ¿no? Hay muchas personas que a lo mejor quieren perder grasa y utilizan la bici como deporte, pero no quieren competir. Entonces, si quiero verme de una manera físicamente, o sea, solo buscando una estética, sin buscar rendimiento, necesito que haya un entrenamiento de fuerza para que cuando voy bajando ese porcentaje de grasa, voy viendo ese tono muscular, ¿no? Y sobre todo prevenir lesiones. Y cuando estoy en déficit calórico, evitar que haya esa pérdida de masa muscular cuando estoy entrenando. Y luego, cuando estamos entrenando, volviendo a tu pregunta, tenemos que tener en cuenta que simplificando mucho tendríamos dos rutas metabólicas, ¿vale? Una de la de los hidratos de carbono y otra la de las grasas. Entonces, porque van a ser estas nuestras fuentes energéticas. Las proteínas no son nuestra fuente de energía. Cuando sí que estamos muy recortados a nivel ingesta calórica, si mi cuerpo no tiene otros recursos, entonces al final sí que rompe masa muscular para que a partir de esa proteína de unos aminoácidos entran dentro de un ciclo y se obtiene energía a partir de ahí. Pero claro, me acabo de romper masa muscular por obtener energía y no era su función, ¿no? Entonces, cuando tengo un pulso muy elevado, que eso, bueno, lo sabemos, lo sientes, cuando vas ahí a tope o estás haciendo series o es una subida pues muy intensa. Ahí utilizamos hidratos de carbono porque si cuando tenemos el pulso tan alto, normalmente la presencia de oxígeno es muy baja. O sea, vamos súper fatigados. Entonces, siempre decimos quemar grasa, pero no hay una combustión. En realidad es una oxidación. Entonces, si yo tengo oxígeno suficiente, normalmente mi pulso también está mucho más bajo, ¿no? Cuando voy rodando o voy como mucho más tranquilo. Si tengo oxígeno suficiente, me va a dar tiempo a oxidar grasa. Pero si es un ejercicio muy intenso, mi ruta metabólica muy posiblemente sea la de los hidratos de carbono. O sea, en grasa necesito ir a pulsaciones más bajas, más controladas. Quizás cuando yo hago tiradas más largas, pero a bajas pulsaciones, ¿no? Todo lo que son entrenamientos de base, ¿no? Sí, en realidad que eso es lo que también se ha pensado mucho, pero lo que se ha visto, porque han habido muchos estudios con respecto a un entrenamiento aeróbico prolongado, que sería lo que estamos hablando de pulsaciones bajas, pero largo tiempo, con respecto a entrenamientos tipo HIIT, que a lo mejor son personas que tienen menos tiempo en su día por el trabajo, etcétera, vida y demás. Y a lo mejor solo pueden dedicar media hora o 40 minutos, pero lo hacen mucho más intenso, ¿no? Entonces sí que invierten menos tiempo, pero al final el gasto calórico es el mismo. Las rutas metabólicas que han utilizado cada uno en un entrenamiento han sido diferentes, pero lo que se ha visto es que a lo largo del día el cuerpo actúa como de la misma manera. O sea, no hay diferencias significativas. El que ha utilizado más grasa en el entrenamiento, después durante el día, en su vida, utiliza más hidratos de carbono y el que ha utilizado más hidratos de carbono en su entrenamiento utiliza más grasa en su vida, en su contexto. Entonces no hay mucha diferencia. Lo más importante es que genere un déficit calórico. Si yo hago una tirada de dos horas suaves, pero después me como un bocadillo con lo que sea, los cacaos, las olivas, después como sé que he salido dos horas, también la comida me premio. Entonces al final da igual la ruta metabólica que hayas utilizado, ¿sabes? Al final lo que importa es que haya un déficit calórico. Y luego si entreno fuerza, eso también me ayuda mucho porque, o sea, obviamente voy a estar mucho más fuerte, que eso siempre ha sido como mucho mito, ¿no? Con respecto al entrenamiento al deportista de resistencia de que el músculo nos va a lastrar. Y en realidad cuanto más fuerte estamos, pues más vatios vamos a mover. Entonces la persona que está más fuerte es la que mejor rinde. Obviamente tiene un porcentaje de grasa, que ese sí que es el que nos va a lastrar, ¿no? Pero sin volvernos en locura y teniendo un porcentaje óptimo, sobre todo en mujeres, para que a nivel hormonal, porque la grasa es muy importante con respecto a eso, sí. Teniendo un porcentaje óptimo, vamos a rendir mucho mejor si estamos mucho más fuerte porque vamos a poder meter más vatios en bici y luego como teníamos menos grasa, pues vamos, en subidas y demás, pues nos va a costar mucho menos porque ahí sí que la grasa nos lastraría, ¿no? Pero la masa muscular no. Y si tengo más masa muscular, al final la masa muscular es como el tejido activo que chupa calorías, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces siempre que me mueva voy a gastar más calorías que antes. Entonces es con respecto a mi yo con menos masa muscular. Entonces si yo tengo una vida... El mismo peso, el peso viene de más músculo, o sea, porque estoy haciendo los deberes, recordar dos sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana mínimo para no lesionarnos y va a estar estupendo. Pero es que encima de todo, con el mismo peso, si mi peso es más de músculo que no de grasa, mi cuerpo gasta más. Mi mismo día a día gasta más, consume más. Sí, porque tu metabolismo basal aumenta. Entonces al final necesita más calorías para funcionar porque hay más tejido activo, ¿sabes? Entonces la calidad del peso es muy importante. El número no. Lo que importa es de lo que pese intentar pesarlo de la mayor calidad posible, por decirlo de alguna manera. Pues qué interesante, oye. Bueno, pues entonces, por resumir, hagamos un pequeño resumen. Vale. ¿Cómo tenemos que hacer? Vale. Para perder grasa y no perder rendimiento. Yo me he quedado con lo de los dos entrenamientos de fuerza mínimos y guiados. Eso es súper importante. Yo soy súper pesada con eso, pero de verdad que es muy importante. Entonces, eso sería algo a incorporar si no se está haciendo. Yo ya lo pondría ahí en una lista de cosas que hacer. Sobre todo porque al final el ciclista no todos los días entrena bici, ¿vale? Porque al final, normalmente, una cosa antes que no se me olvide que quería decirte es que muchas veces, aunque el ciclista mete un volumen de horas de entrenamiento bastante alto, porque al final, entre las tiradas de fin de semana o si vas a turnos el día que descansas y alguna tirada que pueda ser más corta entre semana, pero al final siempre se suele salir una hora y media, dos horas, porque si no parece que no has hecho nada, ¿no? Que si sales no has hecho nada. Entonces, al final, sí que es muy probable que estemos metiendo unas diez horas, nueve horas, entre fin de semana y entre semana, pero muchas veces no tenemos en cuenta que, o sea, solo nos fijamos en cuán de duro ha sido nuestro entrenamiento, pero no nos fijamos que quizás nuestro día a día realmente es sedentario por nuestro trabajo, ¿no? La mayoría tenemos trabajos sedentarios y entonces lo que decíamos al principio de tener ese miedo con respecto al tema de la comida, o sea, perdón, de la comida, del quedarme sin energía para poder entrenar y entonces estoy comiendo todo el rato, pues por si acaso, ¿no? A lo mejor entreno por la tarde y ya mi comida, el día que entreno, ya es a lo mejor es mucho más cargada porque sé que voy a entrenar. Después, si me da tiempo a merendar, pues también la cargo un poquito más porque sé que después voy a entrenar. Si luego llevo en el bidón isotónico o me llevo geles o barritas, por si acaso. Y luego ya llego y casi es la hora de cenar, pero como ha sido duro, pues me tomo el batido recovery y después ceno, ¿sabes? Entonces, al final llevo comiendo muchísimo, o sea, hay un aporte calórico muy alto. Mi día ha sido realmente bastante sedentario porque a lo mejor he trabajado pues en un despacho, una oficina, lo que sea, y al final he metido un montón de calorías para a lo mejor una hora y media o dos horas que pueda meter, por ejemplo, en tres semanas y no he metido tanto, ¿no? Entonces nos centramos tanto en comer según el entrenamiento que hemos tenido y nos olvidamos de que aparte en el resto de horas del día a lo mejor no somos tan activos, ¿no? Entonces, la mayoría de personas que veo en consulta muchas veces el error muy común es ese y por eso, aunque hagan muchas horas de bici a la semana, no pierden porque estamos comiendo mucho por si acaso y luego los días que no entreno no como menos ahí, como igual, o sea, no lo tengo en cuenta. Los días que no entreno no lo tengo en cuenta y el día que sí que entreno sí que como más por si acaso. Entonces, y luego cuando llega el fin de, pues, a lo mejor me premio, soy más flexible, entonces al final de la semana no hay ningún déficit calórico, ¿sabes? El cómputo semanal sale positivo en la mayoría de casos. Entonces, tendría que tener en cuenta qué es lo que estoy ingiriendo a lo largo del día, tener en cuenta que puedo tener entrenamientos que puedan ser de rodaje suaves que a lo mejor ahí no hay una intensidad, entonces a lo mejor no hace falta comer tanto, ¿no? Podemos usar un poco más como esa flexibilidad metabólica de utilizar las grasas como combustible en entrenamientos suaves de rodaje y los días que tenga series o un entrenamiento de calidad, ahí optimizar más la alimentación con respecto al entrenamiento y ahí sí tomar algo más de hidratos de carbono, aunque esté en déficit calórico total, ¿sabes? Entonces, la idea sería generar un déficit calórico a lo largo de la semana, no me sirve de lunes a viernes ni solo de lunes a jueves, sino que la semana es de lunes a domingo, entonces tengo que tener en cuenta de lunes a domingo y entonces tengo que generar ese déficit a lo largo de la semana y después incluir, bueno, muy importante también, aparte de los hidratos de carbono que es como está súper metido ahí en los deportistas de resistencia, no olvidarme de las fuentes proteicas, ya sean de origen animal o vegetal según cada uno, pero muy importante que estén presentes porque también al final hay bastante destrucción a nivel muscular y luego que haya un entrenamiento de fuerza porque nos va a ayudar en, una, si solo busco ese aspecto estético que no me importa tanto el rendir en bici, sino que solo hago bici como consecuencia de que quiero perder grasa y así me ayuda a gastar calorías, aunque solo haga bici, sino entreno fuerza, no voy a ver ese aspecto visual que la mayoría pues buscamos, ¿no? Entonces necesito que haya esa pérdida de grasa, pero que luego debajo haya cierto tono a nivel muscular para ver a nivel estético lo que queremos y a nivel rendimiento también nos va a ayudar, entonces por salud ya sería importante, luego ya a partir de estético rendimiento ya también es un añadido. Y eso creo que estoy... Aquí estoy como loca tomando notas. Y me voy a decir 30 veces. No, pero muy interesante porque yo creo que hay grandes mitos que quieren mitificar, ¿no? Me ha encantado sobre todo la parte de comer por si acaso, es que claro, yo tengo tanto miedo a que me dé una pájara que cuando llegue a la hora, uy, voy a tomar frutos secos y no sé qué, pero bueno, igualmente como tú bien dices, ¿no? Y esto lo hemos comentado tú y yo en privado muchas veces, igual que a mí nadie me puede preguntar oye, ¿qué bici me compro? Porque es que no puedes dar una respuesta, ¿no? O sea, ¿cómo que qué bici me compro? Pero ¿cómo eres técnicamente? ¿Qué rutas vas a hacer? O sea, ¿y tanto depende? Pues nutricionalmente lo mismo, ¿no? Yo os invito a que todos los que tengáis interés en mejorar, ¿vale? El rendimiento sobre la bicicleta que tengáis en cuenta que Laura puede atenderos online, os dejo aquí abajo sus medios sociales y os invito de verdad, de corazón, porque el rendimiento que... la mejora del rendimiento que se puede tener desde la nutrición es espectacular y hay muy pocos deportistas que de verdad la están teniendo en cuenta. O sea, nos ponemos como loco a pedalear, incluso algunos no hemos concienciado de que tenemos que ir al gimnasio, pero no estamos trabajando una parte muy importante, que es que nuestro cuerpo tenga todo lo que necesita y solo lo que necesita para rendir y ser eficiente. Laura, tengo un montón de ideas para nuevos vídeos. ¿Te puedo volver a engañar o qué? Por supuesto que sí. Aquí estaré. Pues yo creo que para la semana que viene, nuevo vídeo. Y este será... ¿Qué me dices si hablamos de cómo nutrirse antes, durante y después de la ruta? Eso sí, de forma muy general, porque de cada cuerpo es un mundo. Pero yo creo que podría ser un vídeo muy interesante. ¿Cómo responder? Sobre todo... Yo creo que sobre todo a la gente le preocupa en la ruta, ¿no? ¿Cómo responder a nuestro cuerpo durante ruta? Porque, bueno, hay gente que le cuesta comer, tal, no sé qué. Así que si te parece bien, te engaño y hablamos de todo. Perfecto. Laura, un besazo enorme con ganas de salir y poder ir a veros. Exacto. Chao. Chao.